Sí, estoy en Aguro y Santa Fe. ¿Seguiste teniendo la misma máquina? No, sí, no funcionaba. Me la arreglaron, pero no funcionó nunca esa máquina. Nunca anduvo. ¿Y el monitor? El monitor lo tuve que cambiar también. ¿También? Sí. Ah, uff. Pero qué, cambiaste todo. Te había dejado una bandeja y un cosa, pero no arrancó nunca esa máquina. Yo estoy acá, rápido ahora, ¿viste? ¿Te acordás? Estaba en la pizzería, a la vuelta. ¿Cómo se llamaba la otra? Dionisio. Sí, mi exnovia no labura más con Sara. Ah, en Tocaté Fuga. No la vi nunca más ahí. ¿Vos la viste? No, yo tampoco. Pero sé que sigue estando por ahí, o sea, vive ahí. ¿Sigue viviendo en charcas? Con su mamá y con, creo, con otra persona. ¿Con María Luz? Sí. Ah, con su hermana. Pero su hermana estaba en la policía. ¿Había ingresado en la policía o no? Ah, eso no sé. No sé, yo me separé, no me vi más. ¿Vos sabés? ¿Vos viniste a casa cuando ya ella no vivía más? Sí, y mi viejo fue a tu casa también, ¿no? Sí, tu viejo vino. Y, ¿qué onda? ¿Vos estás trabajando? No! No!